Bowser Pues Peach Peach siempre es súper buena Peach Tiene técnica y Y es bastante prueba en ese aspecto Buscar un rival, claro que sí Yo soy de Waluigi Lo que pasa es que aquí solo me dejaba elegir estos cuatro Y Peach Peach es muy buena Peach Suele ser bastante buena en el Mario Tennis Mira, contra Mario Que se llama Mickey Vamos a reventarla A ver si A ver cuál nivel tiene este chaval Venga Mario, ahí está Y le metemos la primera Vamos a subir un poco a la red Vamos, le metemos a ella a la segunda ¡Vamos Peach! Aunque con Peach realmente no me gusta subir tanto a la red Con Waluigi sí me gusta más Peach es que juega muy bien desde lejos Van listado para allá Y listado para el otro lado Y ahora se la haría Y ahora se la haría también Vale, pues no se la haría Listado para allá Listado para allá Corre Corre Toma peloteo Y ahora Te la lío Vamos ya Un juego para mí Perfecto Vale, encima tenemos saque, ¿no? Mira qué mona ahí Vamos, es que voy a sacar Sí, eso Tú pónete A este de abajo Toma, listado para allá Cómetelo Cortadito Listado, listado para allá Uf, qué rico te lo... ¡Eh, qué ha pasado! Ah, vale, que ha sido fuera Estaba cargando yo ahí un golpe todo gordo Cortadito para allá Pues ya está Solo me queda una parte Solo me queda un punto Punto de partido Vamos a... Vamos a intentar terminar el partido Haciendo el especial Ya lo tenemos ¡Vamos, especial! ¡Yeah! Hostia, y ahora Le reviento la jeta No, apunto para allá Ay, no llegas ni de coño, chaval Bravo, J15 Juego 7 y partido Venga, pues ya está Eh... No me ha ganado ni un solo punto Ah, bueno, me ha hecho un servicio genial Yo no Mira, no tenía ningún punto Y gano 28 nada más Vale Él tenía mucho más Pero bueno ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Ponía... Creo que me daban el... Creo que ponía traje de Mario Lo he leído antes por ahí Que... Que por jugar en este torneo Pues desbloqueas el... El traje típico de Mario El de toda la vida El de Fontanero El de... Claro, pues es que aquí en este juego Están vestidos con... Con ropa de tenis Que mola más Y... ¿Quieres desafiar? ¿Por qué la barra de... Del wifi está como muy baja? Ah, tu oponente se ha desconectado Pues nada Buscamos a otro Uy, uno con Yoshi Low, low Vale Pues venga, a jugarla Yoshi es velocidad Pero no sé yo hasta qué punto Porque el que era bueno en velocidad Era Koopa Al menos en el... En el Dragon Cube Será una barbaridad el Koopa Oye, sube demasiado la red este Yoshi Toma, lobo Que te has dragado Si estás que llega, chaval Otra vez vas a subir a la red Ah, no Vale Uf, aquí estoy apurado, eh Estoy empezando a estar apurado Esto no está apurado Vamos Golpe al cuerpo Golpe cuerpo Paralizado Liftadete por aquí Desado Y... ¡Vamos! Punto de break Eh, ¿por qué no disparas Yoshi? Cobarde Pues toma, para allá El revés Y ahora que estoy en la red Te riento ¿Dónde vas tú con el huevo, chaval? Uy, que tengo el saque Uy, espérate Me lo saque de mierda he hecho Vamos a hacerle un globo ahí Para tardar más Ah, pues si le he metido el globo y todo Yo le he hecho un globo ahí Para recuperar tiempo Y el tío se está tragando ahí Todos los... Los golpes Una dejadita Esta sí que no se la espera ¡Ay! ¡Mierda! Eh, espérate Que tengo un golpe especial Que está brillando eso Ahí, mazo Ah, pero espera Vamos a... Eh, ¿qué pasa aquí? ¡No! Para el otro lado ¡Mierda! 30-30 No, no, no Peligro, peligro Vale, vale, vale Eh, que... 40-30 Un poquito de pelateo Y terminamos con el golpe especial Venga ¡Eh! Cuidado Mierda Me lo he tragado Iguales Bueno, bueno, bueno Pero solo es iguales Esto... Estamos ahí ¡Uh! Cuidado Buen golpe ¡Ay! Le iba a hacer un globete Bien Te lo comes Y... Tengo golpe especial Vale, pues ya está GG En el momento en el que vuelva balón para mí Tengo balón Pues le hago el especial Y terminamos con esto Apuntamos a sujeta Y le rompemos la raqueta Ahí va Pobrecillo Le hemos roto las raquetas Esto... Eso de romper las raquetas Es un poco ir a putear, eh Mira, ahora solo le queda una raqueta Eso no sé yo Hasta qué punto Hasta qué punto es bueno Bueno, pues ya llegamos Vamos, 115 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Hemos desbloqueado a Luigi! ¡Sí, señor! ¿Dónde está a Gua Luigi? Espérate Que lo tengo por ahí desbloqueado Chaval Si es que es mi personaje favorito Míralo Donde Que me he dejado aquí todo perdido Por el mundo ¡Mira, mira! Gua Luigi Y el Amiibo Yo soy todo friki del Gua Luigi Tengo un peluchete y todo Ahora ahí se queda conmigo Subiendo puntitos Desafiar a otro rival Vamos Uy, espérate Que he dejado a Gua Luigi Aquí demasiado en medio ¡Guapo! ¡Jejejejejeje! ¡Tu chaval, cuidado! ¡Hala! ¡Chon Cadenas! Cabraluina 97 ¡Chon Cadenas! ¡Chon Cadenas es personable! ¡Es personaje jugable! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Chon Cadenas! No me puedo pedir a Goldby Tú pues Si ha desbloqueado a Chon Cadenas Es que ya ha jugado este pavo ¡Vamos! Ese golpe era importante Esta dejada no se la coge ¡Oh! La ha cogido Le he hecho un globo sin querer Toma, a ese mate no llegas Este tampoco Ese sí Vale, vale El primero ha llegado Pero hasta el segundo ya Era difícil Vamos a hacerle uno Vale Vale A ver, a ver el peloteo Vale, vale, vale Ojo 40-0 y tengo golpe especial No sé si usarlo o guardármelo Yo creo que me lo voy a guardar Ahí, perfecto Ya no me voy a ganar la primera Sin usar esto O sea que perfecto No hay problema Ahora tiene el servicio Mira, como no tiene manos La sujeta encima de la cabeza ¡Qué loco! Con eso prende Ojo que tiene el golpe especial Él ya, eh Eso puede ser peligro Vale, vale, vale Y esto es A ver si pasa como en el En el de Gamecube Que tú le devuelves el especial Con otro especial Y lo solucionas ¡Vamos ya! GG Pues La clave es Guardarse el especial Es vital Guardarse el especial Porque se la devuelves Con el otro especial Y está hecho A esa sí que no llega ¡Chaval! Flipas ¡Hala! Y tengo ya el especial Otra vez ¡Hala tú! Que lo tengo ya Pues nada Te lo vas a comer ahora Claro Porque ahora La verdad es que No tengo ningún problema En tirártelo Un punto más Y ahora en el momento En el que Puntúe Pues ya está Punto de partido De hecho a lo tonto Si me sale estrella Y consigo darle justo La estrella ¿Cómo era esto? Ah, vale Ya está Mira ¿Quién es el puto Abo en este juego? ¡Fua, fua, fua, fua! Todo de mi color ¡Guay! Tenía 2.959 puntos Y yo estoy ahí Con 255 Subiendo tu total De puntos Vale Venga, va, va, va Tenemos que ganar El torneo este Ah, bueno Ya estamos en la Semifinal ¿Contra quién? Vamos a ver ¡Contra Estela! Noxfire Estela Vale Bueno, en principio No debería haber Mucho problema A ver, Estela ¡Hala tú! Chaval Es maga Sujeta las pelotas Con... Cuidado, cuidado, cuidado Esto puede ser muy buena, ¿eh? O sea, mete un globito Que nos lo hemos comido Con patata Uh, espérate Juega todo bien Uf, ha sabido jugar Muy bien eso, ¿eh? Tiene controlado ya aquí Espérate que tiene controlado Aquí las movidas estas ¡Tú, chaval! Las tiene súper controladas Las movidas estas Espérate, hay que... Hay que... Controlarlas nosotros también ¡No! Me ha hecho toda la dejada Cambio de lado Hay que remontar esto, ¿eh? Te comes tú la dejada ¡Ay, no te la has comido! Espérate, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah, le ha dado a la red! ¡Qué reventa! ¡Vamos! ¡Le está cagando ya sola! Está puesto nerviosa Dejadita ¡No! Me ha hecho ya una dejada Tengo a raíz ¡Vamos! 40-15 No hay que dejarla pensar Hay que ir A tope ¡No! No, 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 no Es tontería gastarla ahora 40-30 Vamos por delante ¡Vamos! 1-1 Está... Está... Está disputada esta partida, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Si le hubiera dado al especial La habría salvado Y la habría metido, además ¿O no? ¡Vamos! Vamos A ver Funciona igual que en el antiguo Sí, 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 sí Llego sí o sí, ¿no? Llego sí o sí Y encima te la meto por ahí Y no llegas a ella ¡Vamos! Vale, vale, vale Ojo, pues lo del especial Está súper cheto, ¿eh? Es importantísimo Saber cuándo usarlo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué partidaza! Está súper guapo ¡Ahí va! Le he dado espaldas ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No he llegado! ¡Mierda! La velocidad de Eteria Esta de mierda No, no Esa no es Daisy Es Estela ¡Uf! A lo tonto le acabo de meter Un punto muy tonto Y le he ganado Este rest Este juego Así que vamos 2-1 Ganando Vale, vale Va bien la cosa entonces ¡Uf! Punto que le acabamos de meter Muy gratuito ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me la he liado! A mí los cambios esos De velocidades Me rayan un montón ¡No! ¡Uf! He llegado a lo tonto ¡No he llegado! ¡No! He perdido toda la energía Para no hacer nada No dar mierda A ver ¡No! Me olía Me olía una dejada ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú chaval! ¡Menuda partidaza! ¡Vamos! ¡Tú chaval! ¡Flipas! ¡Uf! ¡Ventaja para mí! Ya está Uy, va a ver No, no, no está ¿Qué va a estar? Que este pago controla O está pago Controla bien La velocidad de Eteria Pero bueno Le he ganado, ¿eh? ¡Qué partidaza! Me ha molado un montón Tú tenía 2.500 ¡Vamos! Ahora ya puedes jugar Con Toad Perfecto ¡Buah, buah! Ya ves que sí partidaza O sea Cómo me gusta este juego O sea De hecho De hecho me está encantando Que ya Que la demo Solo la demo Me está pareciendo Un juegazo Creadores de Mario Tennis Igual os habéis pasado Y habéis hecho una demo Demasiado guapa Que ya no necesitamos El juego, ¿eh? No, sí Necesitaremos el juego Está muy, muy, muy Pero que muy guapo Alan Estadio Náutico de noche También lleva Choncadenas Señoras y señores Bienvenidos al Estadio Náutico Bueno, bueno Que tenemos comentaristas Y todo Esos son mis compañeros Bueno Si tenemos aquí A Peach Con nuestra raqueta O sea A los Toad Con nuestra raqueta ¡Vamos! Toma, guiño Ah, esos son Los de negro Los que apoyan a Choncad Se ha comido Toda la reja esa La jaula Tú, agarra la raqueta Con la boca, tío Alan J15 Vale Saca él Primera Uh, espérate Que me estaba distrayendo yo Viendo al Toad Mierda Me distraigo viendo al Toad Porque sale detrás de mí ¿Qué hace? Ha perdido el punto ¿A lo tanto? Toma, globito Te acabas de comer Vale, vale Creo que este tío Sube a la red Y con Chop No hay que subir a la red Se acaba de comer otro golpe Es la vara Uf Peligro ahora No, no, no Es tontería Mierda 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 Ahora él tiene más energía Le voy a hacer una dejada Que no se la espere Ay Vale Ahora quien está en la red Vamos Vamos Uf Uf Hay peligro Vamos que llego No No, a ese ya no llego He gastado todo para esto Vamos 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 No Si hubiera dado la Justo a la X O sea La X a la L Mierda Que tenía la barra rellena Mierda Mierda Bien Eso Tú tírame la especial Que ahora te devuelvo yo el mío Bien Recurre a un golpe corazón Y ahora tú Ah, me lo ha devuelto A ese ya no llegas Jolín, chaval Ah, bien Por fin Uf Este punto Te lo comes Bien 40-15 Va, 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 va Vamos Esto se remonta Mierda Tiene el especial Vamos 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 No, estoy intentando hacerle dejadas ¿Por qué no? Vamos, el especial Vamos a apuntar ahí Bien, perfecto Apuntamos ahí a esa esquinita y no le da Vamos Ah, esa no ha llegado Vamos, 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 que bien, vamos Estamos remontándolo Bueno, no cantes victoria antes de tiempo Vamos para el otro lado No Mierda Era un punto que tenía hechísimo Vale, no hay problema Yo llego a este Y encima te lo tiro ahí a la derecha Que ahí no llegas tú Ah, pues sí que llegas Uf, peligro ¡No! ¡Mierda! No, 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 no ¿Qué hago tan atrás? No, 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 no ¡Mierda! ¡Vamos! Para el otro lado Para el otro lado ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, que no llegas A esa no llegas ¡Vamos! Tío, ¿por qué llegas a todas? ¡Bien! Vale, a esta no vas a llegar Te voy a romper la raqueta, de hecho ¡Ay! ¡Lo ha bloqueado! Vale, vale Ventaja Punto de break ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Meto es uno! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! Empezamos bien Va, va, va Hay que seguir ¡Vamos! A lo tonto Los golpes especiales Me los está ganando todos Pero en juego Cuando le cojo la red bien Lo consigo ¡Uf! Tonto Te ha subido a la red Y te la he liado 40 a 0 ¡Vamos! Es el momento ¡Punto de torneo! ¡Punto de torneo! ¡Vamos! Vamos a terminar fuerte Con un golpe corazón Allí A la esquinita A esa esquinita ¡Vamos! ¡Vuala! Pues me mola un montonazo Juegazo, eh Juegazo ¡Hola! Pues ala Ya soy el ganador Del torneo Tú tenía Tienes demasiados puntos ¿No? ¿Quién es este? ¿Spike? ¡Estela! Madre mía La demo Y ya domino